...a charlar estos 10 minutos que nos quedan. ¿Cómo pensar esta nueva docencia en relación a todos estos elementos? Y de nuevo, y pensando en el auditorio y en la lógica de esta jornada, ¿cómo desde el sector privado y en línea con lo que hoy el doctor García traía colación de este peligro de que una vez que la sociedad, los privados se comprometen con la temática, quizás hay un riesgo de que el Estado de un paso al costado? Entonces, ¿cómo pensar esta articulación público-privada de la que se viene hablando hace mucho tiempo, de la que se habla mucho y que a veces es difícil de concretar, pero a la luz de la experiencia de muchos de nosotros, realmente en algunos casos se logran pensar en conjunto cómo hacer las cosas distintas, cómo pensar el futuro distinto, pero bueno, quizás la pregunta acá es cómo, en el marco de toda esta complejidad que hemos conversado, ¿cómo los privados podemos pensar estratégicamente qué ha aportado? Parece que ahí hay una pregunta importante para hacernos. Gracias, Mariana. Voy a empezar por la última. Tiene una idea, una de las contribuciones que podría hacer las organizaciones de la llamada sociedad civil, que no hay tantas separaciones de sociedad civil que Estado, porque hay muchos extractores de la sociedad civil que actúan en el Estado, comisiones, asesores, o sea, no es tan, la línea de la sociedad no es tan clara, pero bueno, ¿qué podría, qué contribución? Y aquí no creo que haya el problema de competencia en el sentido de que el alguno resta al otro, yo creo que esto sería, no es de suma nula la contribución, no es de suma cero, sino tú es una cosa, estamos justamente en el campo de la educación. A veces hablamos y decimos que el conocimiento se distribuye, equivocamos. Ni la salud ni el conocimiento se distribuye. El dinero se distribuye, las computadoras se distribuyen, los libros se distribuyen, las zapatillas. El conocimiento se coproduce. ¿Qué quiere decir que se coproduce? Que es el resultado de un equipo, el aprendizaje es el resultado de un equipo, donde es tan importante lo que pone el maestro en la institución como lo que pone el aprendizaje. Una buena escuela o una buena maestría es un lugar donde hay buenos profesores, donde hay buenos programas, buena biblioteca y donde también hay buenos alumnos. Hay ciertas cosas que tiene que ser el aprendizaje para que haya aprendizaje. Esto supone, yo tengo aquí la sospecha que hay una especie de tensión, de contradicción. Permíteme una distinción sociológica rapidita. Hay tres estados de la cultura. La cultura existe bajo tres formas. Como cultura objetiva, es decir, hecha cosa, herramienta. La escritura fue un gran instrumento de objetivación. El conocimiento de la cultura sale del sujeto, se objetiva en libros, textos, máquinas, un martillo es una escultura objetiva, la latiza es una escultura objetiva. Esa cultura se puede repartir, se distribuir. De hecho, hay una garantización del acceso a la cultura hecha cosa. Todos los ciudadanos, cuando un dólar tiene una hora de acceso a internet, pueden ver el Louvre, pueden entrar a un montón de museos del Louvre. Pueden escuchar toda la música clásica del mundo. ¡Gracias!